Felipe V es rey de España pero nada en casa real, impactante revelación de un empleado. Felipe V lleva ya casi seis años como rey de España. En general, el reinado se puede calificar como bueno, pues ha tratado de sortear problemas como el de Cataluña y es un rey bastante bien valorado. Eso sí, también está en una etapa con muchos problemas, muchos más de los que tuvo que enfrentar su padre en su día. Estos son los dolores de cabeza de Felipe V. Veremos la relación con Victoria Federica, los problemas de Leticia con su familia, los escándalos que sacudieron a la casa real y también, un pequeño problema de salud. Las fiestas de Victoria Federica son un problema para el rey Felipe V. Victoria Federica es la hija de la infanta Elena y la hermana de Froilán. Al contrario que su hermano en un inicio, ella siempre ha sido muy responsable con los estudios y se pensaba que no habría ningún problema con ella. Eso sí, desde que se hizo mayor de edad, tiene una agitada vida, con salidas nocturnas y parejas que ha filtrado la prensa. Se dice que esto no ha sentado bien al rey, el cual ha llamado la atención a su sobrina para que cambie su actitud. Además, los rumores también dicen que el propio rey emérito Juan Carlos hizo lo propio con su nieta. Además, se dice que hablaron con la infanta, pidiendo que atase más a su hija. La relación entre Leticia y la reina emérita Sofía. Es un secreto a voces que la relación de Leticia y la reina Sofía no es la mejor. Esto se vio en el famoso incidente de la misa de Pascua, el cual se puede ver en el vídeo de arriba. Mientras la reina emérita Sofía se intentaba sacar una foto con sus nietas, Leticia se puso delante e impidió que se hiciera la foto. Al final, se pudo ver la rey Felipe VI tratando de mediar entre ambas mientras Juan Carlos miraba atónito. Aunque ahora parece que las aguas están calmadas, nunca se sabe, pues aparentemente siempre han chocado. Por ello, uno de los retos del rey es mantener la unidad entre las dos reinas, tratando de evitar escándalos como el incidente en misa. El dolor de espalda es otro problema para Felipe VI. El rey siempre ha sido una persona deportista y nunca ha tenido problemas de salud. Eso sí, por lo que se pudo ver en la final de la Copa Davis de 2019, padece dolor de espalda. Mientras disfrutaba del partido, se vio como se puso de pie, haciendo un gesto de dolor en la espalda baja. Según cuentan personas cercanas a él, se dice que lleva varios años sufriendo de las lumbares. Intenta continuar con su trabajo con normalidad, pero debe ir al fisioterapeuta de forma regular. Además, según un empleado de zarzuela, ha contratado a un entrenador personal para tratar de evitar pasar por el quirófano. La secuela del caso Noos. El famoso caso Noos es otro problema grave para el rey Felipe VI. Aunque el caso haya terminado con Urdangarin en la cárcel, la imagen de la casa real se dañó de forma casi irreparable. Este caso provocó también el auge del republicanismo, del cual hablaremos más tarde. Por ejemplo, en un principio se sospechaba de la infanta Cristina, aunque al final fue absuelta de las acusaciones y no ocurrió nada. Sin embargo, algunas personas dijeron que el juez había actuado a favor de la infanta y que, si no fuera de la casa real, hubiera sido condenada, aunque esto no ha sido probado y hay que respetar la presunción de inocencia. Los problemas que Felipe VI heredó. El rey entró en el año 2014, año donde la corona pasaba por uno de sus peores momentos. Juan Carlos acababa de abdicar después del escándalo del caso Noos y después de otros como el incidente de la casa de elefantes. Juan Carlos. Cuando se filtró esta foto del 2006, el monarca tuvo que pedir perdón por ello y dejar de ser presidente de la WWWF. De este modo, el rey ahora se enfrenta a varios problemas heredados, los cuales dañaron la imagen de la monarquía. Eso sí, junto a Leticia lleva seis años tratando de restaurar la imagen de la casa real, años en los que se han tratado de evitar los escándalos. El auge del republicanismo. Algunas personas dicen que la princesa Leonor nunca llegará a reinar. Esto podría tener sentido, ya que, aunque la constitución diga que estamos en una monarquía parlamentaria, cada vez hay más personas que piden una tercera república. Esto es consecuencia de algunos escándalos como el caso Noos, del auge de la izquierda entre la población joven y del deterioro de la imagen monárquica en general. Por ejemplo, algunas personas como Alberto Garzón no reconocen al rey Felipe VI y lo llaman ciudadano Felipe de Borbón. Asimismo, hace poco algunos diputados dieron plantón al rey porque no reconocían su figura. De este modo, aunque Felipe siga teniendo el cariño de millones de españoles, la monarquía no tiene tantos apoyos como hace años. Felipe VI debe lidiar con los rumores y filtraciones de periodistas y famosos. La mayoría de filtraciones sobre la casa real vienen de periodistas especializados como Pilar Urbano, Pilar Eire o Jaime Peñafiel. Algunas veces han sido filtraciones inofensivas, pero otras veces han filtrado cosas que aparentemente no han sentado bien a los miembros de la casa real. Asimismo, hay otras personas que, aunque no son periodistas, sí que han tratado de filtrar cosas. Por ejemplo, está el caso de David Rocasolano, el cual hizo muchas filtraciones sobre la reina Leticia. Aunque algunas declaraciones sean dudosas, sigue siendo un problema para la monarquía. Los presuntos hijos ilegítimos de Juan Carlos. En la foto aparecen Albert Solá e Ingrid Sartau, dos personas que reclaman ser hijos del rey emérito. En el caso de Albert, se parece más a él que incluso el mismo Felipe VI, mientras que Ingrid se parece más a las infantas. Ambos se hicieron una prueba judicial en la que se dijo que eran hermanos en un 90 de posibilidades. Eso sí, el Tribunal Supremo desestimó la demanda de paternidad, por lo que nunca sabremos si son hijos o no del rey emérito. En cualquier caso, estas cosas dañan la imagen de la casa real, suponiendo un problema para el actual rey. La relación de Leticia con su familia es otro problema para Felipe VI. Además de Sofía, la reina Leticia no tiene muy buena relación con la familia del rey. En primer lugar, nunca se ha llevado muy bien con el rey Juan Carlos, el cual supuestamente se opuso a que siguiera siendo periodista, algo que al parecer era su deseo. En cuanto a las infantas, en un principio se llevaba bien con ellas, pero los últimos acontecimientos presuntamente acabaron con la relación. El caso no os provocó la ruptura entre Leticia y Cristina. En cuanto a Elena, al parecer fue porque la reina se puso de parte de Marichalar en el divorcio, algo que no les sentó nada bien. Eso sí, también se dice que Leticia nunca sintió que le tratasen como a una igual, algo que también pudo dinamitar la relación.